Con un acto cultural, la Administración Municipal de Buga hizo entrega de manera oficial de las 79 casas de la urbanización La Esneda, proyecto que busca mejorar la calidad de vida de quienes habitaban en los sectores de Puerto Bertín, El Porvenir y La Palomera. Con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, se construyó la primera etapa de la urbanización La Esneda, ubicada en la salida norte del municipio de Buga. Cuenta con acueducto, pozos sépticos, energía eléctrica, vías, alumbrado público, zonas verdes y juegos infantiles. Muy contento porque vemos como las familias se han apropiado de este proyecto habitacional, vemos como algunas ya han ido pintando, como le han hecho algunas adecuaciones a sus casas, como le han puesto matas, como le han puesto mucha vida a este proyecto habitacional, lo cual nos alegra. Nosotros desde la Buga Renovada tenemos que seguir trabajando, para que mancomunadamente con las entidades del Estado sigamos trabajando en la parte social, los psicólogos, trabajadores sociales, no solamente de la Buga Renovada, sino también del ICBF y otras instituciones, tenemos que seguir fortaleciendo el tejido social y trabajando para que la unidad de estas comunidades cada día sea mejor. Fueron 79 las viviendas entregadas en esa primera fase del proyecto habitacional La Esneda, donde se beneficiaron familias de las veredas El Porvenir, La Palomera y Puerto Bertín, zona inundable del río Cauca. Creemos que es el proyecto más importante de nuestra administración, porque por supuesto dejar que la gente posibilite nueva vida y además que se evite los riesgos en los que mantenía por las crecientes del río Cauca y río Guadalajara es fundamental. Seguiremos trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida y bienvenida a la Esneda. Cada uno de estos lotes es de 300 metros cuadrados y cuenta con un área construida de 36 metros cuadrados en las que podrán desarrollar proyectos productivos agrícolas. Como tal son casas prefabricadas con todas las condiciones técnicas del caso, con toda la funcionalidad de vida y pues muy contentos desde la Buga Renovada, desde la Secretaría de Obras Públicas, lo reitero como Secretario de Obras Públicas, como profesional y como ciudadano, muy contentos de entregar estas 79 viviendas con todas las condiciones del caso, cuentan con acueducto municipal de la empresa Aguas de Uga, cuentan con la energía eléctrica y cuentan con el pozo Soluciones Individuales para el sistema alcantarillado. Una de las líderes de este proyecto de reubicación se mostró muy agradecida con estas obras que mejoran la calidad de vida de estas personas. Y pues hemos logrado, gracias a Dios, que sean mejores soluciones de vivienda que las que tuvimos nosotros allá en Uninorte. Hay la posibilidad de ampliarse y la gente va teniendo forma de organizarse mejor. Esto es un espacio muy parecido al que tenían allá porque tienen un espacio por donde jugar los niños, tienen espacio para donde ampliar sus viviendas y así lo necesitan como lo teníamos allá. Lo único que cambia es la forma del trabajo, pero de todas maneras son unas soluciones de vivienda que son más acorde con la gente, con su forma de vida. Y entonces por eso nosotros nos sentimos orgullosos de este proyecto, es que este proyecto es muy bonito y tenemos que la Administración Municipal pueda traer más tejido social, como lo anunciaron ahorita, para que la gente tenga una mejor convivencia y podamos vivir mejor. Muchas gracias. El alcalde municipal señaló que en el anteproyecto del presupuesto de la vigencia de 2020 se incluyó una partida de 1.200 millones de pesos para que se ejecute la segunda etapa de ese proyecto y así reubicar la totalidad de las familias del corregimiento El Porvenir. Con esa entrega, ya son 145 las viviendas que entrega la Administración Municipal a damnificados por el invierno.